¡Qué bueno que sigue con nosotros! Vamos a empezar con un tema bastante interesante. Si usted tiene jóvenes en casa, bueno, pues le recomiendo que preste bastante atención. Nos acompaña el doctor José Ibarra Serrano de Centros de Integración Juvenil. Fíjese que vamos a platicar acerca de una convocatoria también que tienen que se titula Preventubers Dale Play. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. También gracias por acompañarnos. Y bueno, pues haciendo mano de las nuevas tecnologías y de las plataformas que les gustan a los jóvenes para la prevención, doctor. Sí, mire, el día de hoy, como ya lo comentaba al inicio de la entrevista, venimos o vengo a hacer una invitación a los jóvenes a un concurso que, bueno, ya está la convocatoria, ya están las inscripciones. ¿Para qué? Para que participen realizando un video, un video con temas afines a la salud. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, que se convierta viral, como ahorita lo están llamando los jóvenes. ¿Qué requisitos se debe de tener? Bueno, antes que nada, recordarles que pueden ser de dos categorías, ¿no? De 12 a 29 años. Categoría A, 12 a 17 y de 18 a 29. Lógico, los jóvenes de 12 a 17 años tienen que firmar con ayuda de sus papás una carta de consentimiento, ¿sí? En donde nos autorizan o autorizan al joven que puede participar, ¿no? Esto por lo que se pueda suscitar más adelante. ¿Qué requisitos también debe de cumplir el video? Bueno, temas de salud. No debe de ir o de llevar temas en donde haya discriminación, en donde se violen los derechos. Por ejemplo, si utilizan alguna canción o algún tema, no se violen los derechos del autor, ¿no? Y qué debe de tener el consentimiento de los jóvenes que van a participar, ¿sí? Ok, puede ser un participante o bien máximo tres, ¿sí? Si son tres, dentro de cada categoría se tiene que elegir un representante, que es el que va a estar inscrito, ¿sí? Y es el que va a subir el video y va a subir a nombre ese video. Ok, una vez que ya se realizó el video, bueno, tienen que tener una página del joven participante en YouTube, ¿sí? Hay que subirlo ahí, ¿sí? Hay que ponerle una breve descripción y hay que ponerle un tema al video y además hay que agregar o nombrar a Centros de Integración Juvenil y al Instituto Mexicano de la Juventud. Si no cumple con estos requisitos, automáticamente, sí, el video se va a eliminar, no va a participar, ¿no? Ok, una vez que ya están subido el video a su canal de YouTube, les va a dar una URL. Entonces, hay que entrar a la página de Centros de Integración Juvenil al micrositio y subir esa URL, esa liga, además con el nombre completo del participante, con teléfono, dirección, código postal, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí les van a dar un folio y con ese folio ya están participando, ¿no? Les recuerdo, las inscripciones ya están y terminan el 23 de julio, ¿sí? Pues todavía nos queda un poquito más de un mes. Nos queda todavía un mes medio. Ah, de julio, ¿verdad? De julio, 23 de julio. Sí, estoy contando junio, ¿no? Sí, entonces es un poquito más de tiempo. Un poquito más de un mes. Entonces, vámonos a la parte, a lo mejor, interesante, ¿no? ¿Cuál es la premiación? Sí, también. La motivación de las fotos. La motivación. Bueno, se van a elegir 10 videos de cada categoría, van a ser 20 en total, ¿sí? Estos 20 videos van a ser analizados por un jurado calificador y además se van a elegir los videos que tengan más likes, ¿sí? Ok. El primer lugar son 10 mil pesos, el segundo lugar son 7 mil y el tercer lugar son 5 mil pesos. Entonces, ojo, si en la categoría de 12 a 17 años, Centros de Integración Juvenil del Instituto Mexicano de la Juventud les va a pagar el viaje, el hospedaje para que vayan a México a recibir su premio, nada más al participante, ¿sí? Es menor de edad, me imagino que va acompañado de un adulto. Entonces, el adulto tiene que costear sus gastos, ¿sí? Entonces, nada más para una persona. Ahí también es muy importante, les comentaba, que los jóvenes definan al representante. Y bueno, si fueron tres, pues que ellos definan cómo va a ser la repartición, ahora sí que del premio, ¿no? Para mayor información, yo les recomiendo que visiten la página www.cij.gov.mx, ¿no? O bien www.concurso.cij.gov.mx. Ahora, el video puede ser animado, pueden salir varias personas, ¿hay alguna restricción en este sentido? Las restricciones son las que comentaba, ¿no? Por ejemplo, si van a utilizar alguna canción, pues tienen que tener los derechos de autor, ¿no? Si no, pues automáticamente el video no va a participar. Ahora, por decir, que yo tuviese 17 años, ¿no? Y que yo hiciera un video e invitar a otras personas a participar. Si ellas me dijesen, ¿sabes qué? No, yo no quiero participar, pero aún así yo los hago que participen en el video, pues bueno, automáticamente también ese video no va a participar. ¿Por qué? Porque no tengo el consentimiento de las demás personas. Sí, por supuesto. Muy bien. Y bueno, pues en cuanto a la temática, ¿dónde pueden los jóvenes encontrar también esa inspiración, doctor? Sí, mira, en pantalla estamos viendo la página, el link de centros, bueno, www.cij.gov.mx diagonal concurso nacional 2018. Ahí prácticamente está toda la información de este concurso, ¿no? Y bueno, repetirles, estamos a muy buen tiempo todavía de que se inscriban, exhortarlos a que participen con este tipo de temáticas que trae Centros de Integración Juventud y el Instituto Mexicano de la Juventud. Mira, como comentábamos, o sea, utilizar estas plataformas virtuales para llegar realmente a los jóvenes, porque es ahí donde están ellos ahorita. Es correcto. Yo creo que ahorita las redes sociales están influyendo demasiado en la juventud, ¿no? Y qué mejor que a través de esos concursos, pues, utilizarlas para bien, ¿no? Perfecto. Doctor, pues, la verdad es que está bastante interesante si usted conoce a alguien que además, bueno, pues, ahí nos pregunta, ¿quiere ser youtuber? Es una muy buena plataforma para que los jóvenes empiecen. Realmente, ahorita, bueno, pues, usted puede apoyar también en estas campañas de prevención que nos tienen. Y si usted tiene más dudas, hay teléfonos también en Centros de Integración. Sí, con gusto, una llamadita al 813-0932 y despejamos cualquier duda que puedan tener, ¿no? E igual a ustedes también invitarlos si entran dentro del rango de edad. De edad, déjenme ver. Sí, hacer un hincapié. Por ejemplo, nuestros familiares no pueden participar, ¿no? Claro. Bueno, se entiende, ¿no? A lo mejor se piensa de que nosotros vayamos a facilitar o vamos a hacer algo. Pero no, no, no. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, pues, mejor nuestros familiares no. Ajá. Pero bueno, todo el demás público en general lo podemos hacer. Exhorte a sus jóvenes para que, bueno, estén haciendo algo de provecho. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros José Ibarra Serrano de Centros de Integración Juvenil. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes. Y bueno, pues, vamos a pasar ahora a los espectáculos. ¡Gracias!